Y... Antes que se haga más tarde, que me ha pegado un boletillo Quiere en el parque este ángel, se va por donde ha venido Y ya me piro volando como siempre, cantando y suspirando por ti A volar sobre tu playa y tu galería, que volando las penitas se me olvidan Y perderme en tus estrechos callejones, en tus torreones, contemplarte dormir Y volar, con esta loca de cero, la vizca y el mentiero El falla la Alameda y el mar que no es Y volar, entre tus dos tardes a ver Campos del sur los cojones, y los hueles santos vuelen en busca de él Que van a salernos, por la abonería, suena la campana que es por bulería Que beben las ojales a esta porfía, de los italianitos de Santa María Que toda la penita a mi se me olvidan Y en una tracita que nadie conoce, me pasó la noche Volando por cair, volando por cair Volando por cair, que nadie la guarda Pero estaré contigo Si tú me llamas Si tú me llamas Si tú me llamas Que de las ojales a esta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!